Y... ¿Qué pasa, morrillos? Aquí estamos con otro video por el canal. Hace mucho que no subía videos aquí en medio de YouTube, estaba haciendo puros directos, ya sea en Facebook, compartido también en las plataformas que, como ya saben, me la paso en YouTube, Twitch, Mixer, entonces... Pues es infinidad de cosas por aquí, pero les traigo una muy buena partidita el día de hoy, más que nada para demostrarle a mi hermano de que me decía que no sabía jugar. Aquí le vamos a demostrar quién en verdad es el muy, pero muy buen jugador. Y pues, ¿Qué les puedo decir más? Disfruten de la partida, si les ha gustado no se os olvide dejármelo en los comentarios y que me digan que les gustaría que subiera el canal. Nos vemos, hasta la próxima. Vamos a ver en qué lugar podemos caer de por aquí, de por aquí, de por aquí, de por aquí. Tenemos ahí Señoría de la Sal, que es muy bueno para caer, demuestra demasiada amplitud en todo lo que podemos encontrar por ahí. Y más una parte que es un lugar como medial, que en realidad no tiene muchas partes arriba, muchas partes abajo. Con lo cual podemos encontrar que la gente puede caer, puede luchar frente a frente sin problema alguno. Y ahí ya tengo gente abajo de mí, así es que voy a tener que empezar a agarrar esto rápido. Ok, el WS quedó aquí. Ok, ya lo vi. Ok, otro más que se va. Ok, creo que quería poner una trampa, por el estilo. Pero no te salió, lo siento amiguito. Ok, me fui a llevar a la perfección. Ok, me fui a llevar a la perfección. Muy bien. El WS number. No, no. Sí, creo que era ese cabrón porque ahí tenía seguro de una sniper. A ver, a ver, a ver, a ver. Y hasta que me salió algo que ocupaba. Las retos mínimas ocupan. ¿Puedo agarrar más? ¡No! Ya no me dijeron agarrar más de 12 cohetes. ¿Qué pedo con el foreign aim? Sobran 5 personas más aparte de mí. De hecho, el güey está disparando de por allá abajo. Pensado que yo estoy ahí abajo porque me bajé, pero... Oiga, pero ¿cómo brinco para allá? Porque... Ah, ya, ya como... ¿Como brinco para allá? ¡Gracias! 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 Lo siento mi hermano, fueron 9 kills Espero esta partida te guste, te dedico a ese baile Y bueno hermano, espero ya no me digas Que no sé jugar, así es que Hasta la próxima ¡Gracias!